Y hablando de Boreal Salud, la recibimos a Costanza Pérez, quien viene aquí a contarnos varias cosas que tenemos que contarles a ustedes. ¿Cómo andas, Costanza? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, todo muy bien por serte. Bueno, ante todo, gracias. Gracias por acercarnos las camisetas y para que seamos el vehículo para sortearle a todos los hinchas de talleres y de granos estas camisetas. Sí, por supuesto. Bueno, más que nada ya estamos siendo como amigos de la casa, digamos. Ya, bueno, casi un tercer sorteo. Bueno, que la gente pueda participar para, bueno, disfrutarla después del clásico del domingo. Boreal Salud es una empresa de salud que se inmiscuyó mucho en el deporte acompañando no solamente con estas acciones, también en el rugby, junto con la Unión Cordobesa de Rugby. Así que, bueno, nos ponen orgullosos de esto, ¿no? ¿Y qué podemos encontrar en Boreal Salud tan necesario en estos días, en estos tiempos? Sí, tal cual. Bueno, nosotros somos una de las coberturas médicas, la cual tiene mucha competencia hoy en día en la provincia. Tenemos más de 22.000 asociados. Trabajamos con los mejores prestadores de la provincia, como Ser el Privado, Sanatorio Allende, Clínica del Sol, El Salvador. Tenemos una aplicación, Boreal Móvil, en la cual la gente puede acceder a su credencial digital. Ya no tiene que andar con órdenes de consulta ni pagando con seguros. Eso es lo mejor, lo más fácil. Exactamente. Y lo mejor de todo es que tenemos nuestra propia plataforma de telemedicina para que la gente pueda acceder a consultas médicas por videollamadas sin tener que salir de su casa. Hay un montón de asociados ya que confían, ¿no? En Boreal Salud. ¿Cuántos son? Sí, por supuesto. Son 260.000 asociados a nivel país y se siguen sumando mes a mes muchísimos asociados, por suerte. Porque generalmente esto es lo que te genera confianza, ¿no? Que decís, che, pero las coberturas son poquitas, son un montón. Bueno, ¿cómo puede hacer la gente para acceder a la cobertura médica? Bueno, para acceder a la cobertura tienen que estar trabajando en relación de dependencia, tienen que tener un recibo de sueldo o monotributistas también pueden ser. Bien. Con su recibo, teniendo un sueldo desde 80.000 pesos, pueden acceder, ya sean solteros o con grupo familiar. Nosotros nos encontramos en Avenida Colón 648, es casi cañada. Y si no, pueden también contactarnos por WhatsApp. Bien. Al 3516 463550. Ahí pueden enviar las consultas. ¿El trámite se puede hacer vía telefónica? ¿Si o si te tenés que acercar a las oficinas? No es necesario ir hasta la oficina, pueden hacerlo directamente por el WhatsApp. Ahora es mucho más sencillo. Con el recibito y el DNI ya le podemos hacer la cotización y hacemos nosotros todo el trámite. No tienen ni que ir a dar de baja a la otra hora social, ni mucho menos. Además, es una buena cobertura hoy en día, le hace competencia a las sindicales y también a las prepagas, que por ahí están haciendo los aumentos todos los meses. Ahora está medio frenado eso, pero nosotros le dejamos el valor, tratamos de siempre mantenerlo de acuerdo al recibo de sueldo. Totalmente. Está bueno que repitas, obviamente, dónde tenés cobertura, porque eso es lo que la gente generalmente duda. Y la cobertura de Borel es muy amplia, ¿no? Tenés muchos lugares a donde podés acceder. Sí, por supuesto. Tenemos más de 10 centros médicos. Trabajamos también con Córdoba Medical Center. También tenemos lo que es el sanatorio de La Cañada. Trabajamos con Sanatorio Mayo también, los que son por ahí de zona más céntrica. Bueno, El Salvador, la Clínica del Sol, que es muy buena en pediatría. Además, disponemos del servicio de emergencias. Todo lo que es internación va cubierto al 100%. Y en el interior también tenemos muy buena cobertura. Todo lo que es Río Tercero, Río Cuarto, San Francisco, Villa María. Así que sin compromiso, cualquier persona que esté en la provincia puede consultar y le cotizamos. Totalmente. Perfecto. Ya sabes. Además de ir a participar en el sorteo, salgo de acá y voy a preguntar porque me hace falta una cobertura. Totalmente. Por supuesto. Bueno, vamos a seguir participando por el sorteo de la camiseta de grana, la camiseta de talleres. Y aquí le vamos a poner presión a la Unión Cordesa Rugby, que junto con Borel Salud van a empezar a sortear camisetas de cada uno de los clubes. Así es. Y creo que también va a haber algo con el hockey, me parece. Copa, copa, también con el hockey. Así que bueno, vamos a tener todos los deportes. Así que está bueno para los amantes de los otros deportes, no solamente quedar en el fútbol, que presten atención a arroba, yo va por canal y también a Borel Salud. Gracias, Costanza. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ustedes ya saben, Costanza Pérez de Borel Salud, si necesitan cobertura médica, ya saben cómo contactarse.